Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Mala suerte que tenemos. ¡Bien, Dani! ¡Bien! La primera que han llegado. ¡A la suerte, tío! ¡Vamos! ¡A la suerte, tío! ¡A la suerte, tío! Y todo esto, la suerte. ¡Ya, Pao, va! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Venga, pahos! ¡Venga, pahos! ¡Vamos! ¡Vamos Miguel! ¿Vamos Miguel? Aquí viene la puesta un chiquillo en la cabeza. El córnera es muy impecable. Ya tiene que quedar pocos. ¿Qué hora es? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No saca a Jelis, no saca! ¡No saca! ¡Bien! ¡Falta el lado, fíjate 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 el lado. ¡Falta el lado, fíjate el lado, fíjate el lado, fíjate el lado. ¡Falta el lado, fíjate el lado, fíjate el lado, fíjate el lado, fíjate el lado. ¡Fíjate el lado, fíjate 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 el ¡Está tranquilo!